Toma de la cárcel de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Aquí empieza el cambio, aquí empieza la Revolución Francesa. He querido empezar con esta imagen porque representa un antes y un después en la historia. A partir de aquí se plantan los cimientos de la nueva sociedad capitalista burguesa que acaba con el antiguo régimen. Este tema vamos a ver las revoluciones liberales, empezando por la Revolución Francesa. A continuación veremos el Imperio Napoleónico. En este vídeo solo voy a incluir esos dos aspectos. En el siguiente vídeo incluiré las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Y a su vez las unificaciones de Alemania y de Italia. En este cuadro podéis ver también las fases de la Revolución Francesa. Es importante que la dominemos. Una vez que se produce la Toma de la Bastilla, en ese mes de julio de 1789, se experimenta un cambio político importante. La monarquía pasará a ser de absolutista a constitucional. Esa será una fase de transición hasta que en 1692 se acabe con la monarquía y se instaure la República. Esa República tendrá tres fases. Una primera fase, en la que el gobierno es democrático, con dos subfases. Una más moderada, la primera, Girondinos, y otra más radical, de los Jacobinos. Eso viene seguido, en 1795, por una nueva fase más conservadora. Era una república conservadora, que sería el directorio. Y a su vez, ya en los coletazos del siglo XVIII, Napoleón dará un golpe de Estado y establecerá el consulado. Será como la fase previa al Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico llegará hasta 1815, que fue cuando Napoleón es derrotado en Waterloo y confinado en la isla de Elba y de Santa Elena. Estuvo confinado en dos islas que pertenecían a Francia. Como característica de esta revolución liberal y característica de esta época, pues tenemos el fin del absolutismo. Acaba esa monarquía en la que el poder del rey derivaba de Dios. Ya no. Ya el poder deriva del pueblo. Y, por tanto, aparece en la democracia parlamentaria, donde entra el juego de partidos políticos, aunque al principio esos partidos políticos no eran partidos políticos de base. Un partido político de base es un partido político que tiene afiliados. En esta época eran partidos, por así decir, elitistas, sin una base social realmente amplia, como base de partido como lo conocemos hoy en día. También se da el fin de la sociedad estamental, que es la sociedad que distinguía entre privilegiado y no privilegiado. Eso ya acaba. Y surge una nueva sociedad de clases basada en el dinero y en la propiedad de los medios de producción. A su vez, aparecen las constituciones. Esos textos en los que se recoge el marco jurídico con el que un país se desempeña. Un país puede tirar adelante y se establece una división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y el derecho al voto, que será solo masculino. Y este sufragio, hay veces, las veces que están los moderados, los más moderados, por así decir, más conservadores, el sufragio se restringe. Habrá menos gente que pueda votar. ¿En función de qué? De la propiedad o de los ingresos que tenga el dinero. Otras veces, cuando están gobernando, por así decir, sectores más izquierdistas, liberales más izquierdistas, ese sufragio será amplio, será universal. Aunque, bueno, en esta época, y sobre todo lo veremos ya en el caso de España, aparecerá el pucherazo. Es la manipulación electoral. Aunque vote todo el mundo, pero las urnas se cambian y hay un pucherazo. En fin, el liberalismo lo que promueve también es el derecho a los pueblos, a las naciones, a establecer un Estado. Esta idea se conoce como nacionalismo. Y hay que ver dos tipos de nacionalismo. El centrípeto, perdón, centrípeto y el centrífugo. Centrípeto sería en los casos de Italia y de Alemania. Italia y Alemania, en esta época, de Napoleón no existían como tal. Existían diferentes landes en Alemania, diferentes ciudades de Estado, diferentes reinos pequeños. En Italia, pues Italia estaba configurada entre el reino de Saboya, Piamonte, el reino de la Bocifilia, el poder del Papa, la zona del noreste de Italia, que estaba controlada por el Imperio Austriaco. En fin, no era un país, no era un país unitario, no era... cada parte de Italia pertenecía a un gobernante diferente. Pues este nacionalismo centrípeto lo que busca es la configuración de ese Estado-Nación, que todavía no existe. En cambio, el nacionalismo centrífugo será el que surja de conglomerados de imperios grandes, como el Imperio Austro-Húngaro. De ese imperio saldrán un montón de países que reclaman su independencia durante esta época, durante el siglo... Sobre todo eso ya sería el siglo XIX, pero las ideas surgen en el XVIII. En el siglo XIX, muchos países, como Hungría, como Yugoslavia... Bueno, en este caso serían los reinos de Croacia, de Serbia, de Bosnia... Querían la independencia. También con el Imperio Otomano, los turcos. Todos los territorios que formaban parte de ese conglomerado de los turcos otomanos... Querían la independencia. Querían Estados como Grecia, Estados como Bulgaria, como parte de Rumanía, que también estaba en una situación de ocupación. Esos Estados luchan por obtener su independencia, ser un Estado-Nación diferente. Bueno, vamos al primer apartado, primer aspecto, que sería el impacto de la Ilustración y de la Revolución Americana... ...en la Revolución Francesa. Pues aportaron nuevas ideas, nuevas ideas para enfrentarse a ese absolutismo. Tenemos los hitos de 1776 y 1787. Declaración de Independencia de Estados Unidos y Constitución de Estados Unidos. Esas dos fechas. Siempre en historia es importante que tengamos en cuenta los antecedentes, las causas, el desarrollo y las consecuencias del acontecimiento. Es importante. Causas, los porqués, el desarrollo y las consecuencias. Es que ocurre después. En este caso, las causas de esta Revolución Francesa fueron motivadas, ¿por qué? Por una crisis social, una crisis económica. Siempre crisis social y económica están vinculados. Siempre, al fin y al cabo, es lo mismo. Porque es algo que afecta a la economía, afecta a la sociedad. Así que, se puede decir crisis socioeconómica o crisis social y económica, pero son términos que están conectados. Desde la mitad del siglo XVIII se dan malas cosechas, que no solo afectan a Francia, también a España, a otros países. Y eso lo produce. Baja la cantidad de producción, baja la producción y el precio sube. Un mecanismo de mercado. Y esto lo provoca descontento en la gente. Descontento, motines, protesta. A su vez se da una crisis financiera. Hay una falta de dinero del Estado. El Estado gasta más de lo que recauda. Como gasta más de lo que recauda, tiene que acudir a pedir préstamos. La financiación, lo que es la deuda. Ese concepto que tenemos hoy de la deuda, que en España hoy la deuda del Estado está en el 116%. Quiere decir que debemos más de lo que producimos en un año. Ese es el concepto de deuda. Ya se supera el 100%. En España ahora mismo debe más de lo que produce en un año. Pues en aquella época también los países se metían en guerras, se metían en conflictos, tenían que mantener una tropa estable durante mucho tiempo y se suponía un gasto enorme. Entonces, debido a esa falta de dinero, el rey le pide a los privilegiados, que sabéis que los privilegiados no pagaban impuestos, le pide que pagasen impuestos. Estos, los privilegiados, se niegan. ¿Y qué hace el rey? Convoca Estados Generales. Y esto será el inicio del estallido de revolucionarios. ¿Por qué? Porque en mayo de 1789 se convocan estos Estados Generales y los privilegiados se niegan a que la representación en esas cortes, en esas asambleas, en esas asambleas, en esas asambleas no se llaman todavía, en esos Estados Generales, los privilegiados se llaman a que la representación del tercer estado sea mayor. Recordamos, están representados nobleza, clero y tercer estado, que era el estado llano, los burgueses. Los burgueses querían más representación, no la consiguieron. Entonces, ¿qué hace el tercer estado? ¿Qué hacen los burgueses? Crean la asamblea nacional, se van a la sala del juego de la pelota. Esta asamblea nacional será la que impulse nuevas medidas, reformas, la que quiera que el país salga de ese atolladero del antiguo régimen y pase a otra fase. El detonante de todo este conflicto, bueno, detonante, o lo que sirvió de catapulta, fue el que la toma de la Bastilla, 14 de julio, que es el día de la fiesta nacional francesa. 14 de julio, toma de la Bastilla, la Bastilla era una prisión donde había personas que estaban allí recluidas por diversos motivos y muchos de ellos eran por temas políticos. Esa toma, la Bastilla que puso a los presos, a esos presos que estaban en la cárcel, los liberó. Luis XVI, que era el rey de aquella época en Francia, viendo la situación, acepta el poder de la Asamblea en octubre y ya comenzamos una fase que sería diferente, que sería la monarquía constitucional. Aquí tenemos documentos de aquella época, de aquellos años, antes de esa toma de la Bastilla, como el extracto de queja, como los vecinos de, en este caso, los laboradores, los campesinos de este pueblo, que con clave, se quejaban de los impuestos, las tallas, las tallas eran un tipo de impuestos que tenían que pagar a los nobles y estaban desbordados, no daban a más. Así que le escriben, escriben al gobierno de Luis XVI. En este cómic podéis ver conversaciones de lo que opinaba la gente. Está claro que esto es una recación literaria, pero bueno, puede sacar a la luz un poco lo que era el pensamiento de aquella época, como el pueblo se quejaba, se quejaba de la mala situación, de la carencia de la vida y de la buena vida que tenían tanto la nobleza como la realeza. Aquí está Cieles, un político dirigente de aquella época, en el que comenta la importancia del tercer estado, de ese tercer estado que representa realmente al pueblo francés, a la mayoría del pueblo francés. Aquí en este documento vemos la carta de la convocatoria de los estados generales, como el rey dice de las necesidades que tiene el país. Realmente el rey que quería financiación, dinero, quería que las cortes francesas, las cortes de aquella época, le concediesen esos impuestos. Esto era algo muy medieval, esto es una forma de funcionamiento muy medieval, muy de la Edad Media, que el rey acudía a las cortes, a que las cortes le aprobasen una subida de impuestos o una aprobación de algún tipo de servicio. Cárcel de la toma de la Bastilla. Bueno, la imagen de la toma de la Bastilla, perdón. Y aquí tenemos ya la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, agosto de 1789. Veamos cómo hay un procedimiento, hay un proceso de cambio, de transformación. A su vez, diversas pensadoras también lucharon por los derechos de la mujer. En aquella época, estos derechos que se van aprobando, la mujer queda ligeramente, queda al margen, queda un poco fuera de esa ventaja y su beneficio, tanto en derecho al voto como en representación. Así que, Olimpio de Hugues saca en 1791 esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Bueno, vamos a las etapas de la Revolución Francesa, que serían la Monastía Constitucional, que duraría tres años, desde 1789 a 1792, la República Social, que duraría del 1792 a 1794, y habría dos fases, la Girondina, más moderada, y la Jacobina, más radical. Y por último, la República Conservadora, que dura del 1794 a 1799. Bueno, dentro de la Monastía Constitucional, pues hay que establecer la importancia, primero, de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional lo que quería era hacer las primeras transformaciones y elaborar una Constitución. Entonces, decreta primero el fin del feudalismo. Decreta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, las libertades individuales de las personas que antes no tenían. Y también establece una Constitución, dos años más tarde, 1791, en la cual el rey tiene capacidad de veto. Puede vetar decisiones de la Asamblea. Estas reformas supondrán un cambio de transformación, pero será el paso previo al periodo siguiente. Cuando ya se establece esa Constitución, en 1791, se crea una nueva Asamblea, que sería la Asamblea Legislativa. Sería la Cámara que llevaría las leyes y la que velaría por los intereses del pueblo francés. Esta nueva Asamblea se plantea una reforma, como cuáles. Pues poner impuestos a la nobleza, también quitar los gremios. Recordamos, esas instituciones que afectaban al funcionamiento de la artesanía y controlaban la producción y controlaban el acceso a esos puestos de trabajo. También tenemos la creación, esto es importantísimo, lo he remarcado en azul, la creación de la Guardia Nacional. Porque el Ejército tenía muchas personas que eran partidarias del rey y de la realeza. ¿Qué hace esta Asamblea Legislativa? Crea un cuerpo afecto, crea un cuerpo con dirigentes, con responsables, con oficiales, afectos a la causa de la Revolución Francesa. ¿Para qué? Para tener un sustento, si hay un contraataque de fuerzas reaccionarias, tener un cuerpo militar con el que poder defenderse. También se da la expropiación de bienes de la Iglesia. Esto son lo que se llaman las desamortizaciones, quitar tierra en manos muertas, ponerlas en venta, en pública subasta, y con ese dinero el Estado se financia. Quiere decir, y hay dinero para afrontar sus gastos. Y también tenemos la separación de la Iglesia y el Estado. Hasta esta época, Iglesia y Estado iban de la mano. Bueno, recordamos, monarquía absoluta, el poder del rey viene de Dios, directamente de Dios. Entonces, el poder terrenal y el poder del cielo, el poder de la Iglesia, estaban unidos. Esto ya acaba. Tenemos también, como en esta época, claro están, los realistas, personas de la nobleza, personas que no veían con buen ojo todos estos cambios, todas estas transformaciones, pues se oponen. Entonces, esto lo denominamos la oposición realista, la oposición realista. ¿Qué intentaban? Intentaban reimplantar el absolutismo, encabezado que el rey, Luis XVI, no estaba de acuerdo con estas transformaciones, porque le restaban al poder. Entonces, el rey, viendo la situación, viendo que no era querido por el pueblo, después de una marcha de mujeres hacia el palacio de Asturiaría, ¿qué hace? Se fuga y hace la fuga de Barents. La familia real se fuga a otra ciudad. Pero, finalmente, son detenidos. Los ánimos están caldeados porque se da una intervención de países extranjeros, sobre todo una intervención del ejército austríaco, que pone en jaque a este gobierno constitucional francés, al ejército francés, y se planta prácticamente cerca de la ciudad de París, la capital. Así que, esa invasión puso un jaque al Estado francés. Esto fue la cataculta para un cambio. El pueblo francés vio que la monarquía había sido la que había querido esa intervención austríaca. Luis XVI había pedido a los reyes austríacos que los que invadiesen Francia, ¿para qué? Para reponer su poder y volver a la monarquía absoluta. En aquella época, ese contexto, en España, siempre tenemos que tener la idea de vincular los acontecimientos, tanto en tiempo como en espacio. Pues tenemos aquí el informe de Florida Blanca, que era un dirigente, un ministro de Carlos IV, hablando sobre la necesidad de establecer un cordón sanitario, entre comillas. Quiere decir, de limitar esa entrada de ideas que venían de Francia y que podían contaminar también al pueblo español. Esto ya supondrá un paso más, con el apoyo también de España, a la causa contrarrevolucionaria y nuestro inicio, ya España se mete en las guerras de la Convención. Eso será un año más tarde. Bueno, pasamos al segundo periodo. Después de este acontecimiento, el rey huye, los austríacos invaden Francia y se acercan a París, se proclama una república, se pide la monarquía y se proclama una república. Viendo esa traición del rey, viendo esa invasión militar, hay una revuelta de las clases populares, una revuelta de los Sankulots, que llevarán aquí al asalto de la astrullería. Ese asalto de la astrullería, donde estaba la familia real, hace que se encarcele a la familia real y se proclame la república. ¿Cuándo? Sextiembre de 1791. Ya Francia no es monarquía, es república. Esta república, esta república social, tendrá dos fases. Primero estarán los moderados. ¿Cómo se llama, qué nombre se le pone a la república? Se pone la convención. La convención primero es la convención girondina. Esta convención girondina, quien tenga el poder, serán los moderados, los burgueses moderados, los burgueses más conservadores, por así decir. La asamblea cambia de nombre. Ya no se llama asamblea legislativa, ahora se llama convención nacional. Y esa asamblea sí tendrá un sufragio universal masculino, porque antes era censitario, no votaba a todo el mundo. Hay un juicio contra los reyes. Ese juicio contra los reyes, tanto María Antonieta como Luis XVI, son acusados de traición y ejecutados. ¿Esto qué provoca? Provoca un sentimiento de amistad entre todas las monarquías europeas, incluso Inglaterra, y monarquías absolutistas, y salían contra Francia. Todos contra Francia. A esto hay que unir personas, grupos sociales, contrarios a las reformas, contrarios a la revolución, que también protestan y se alzan en armas. Serían las revueltas contrarrevolucionarias o partidarios de la realeza. Esta fase acaba cuando, en junio del 93, Robespierre da un golpe de Estado y el poder pasa a los burgueses radicales, que serían los jacobinos. Los jacobinos. Por eso esta fase se llama la Convención Jacobina. Los jacobinos, estos burgueses radicales, hicieron suyas las demandas de las clases populares. Demandas de mejoras sociales, demandas de trabajo, de pan, de situaciones, mejoras básicas. Se crea una nueva Constitución. Estamos viendo que cada gobierno crea su Constitución. Cuando cada gobierno crea su Constitución, a eso se le llama en política inestabilidad. Esta es una época de inestabilidad política. El poder ejecutivo quedará en una especie de reunión, en un grupo, en un comité de salvación pública. Ese comité de salvación pública estaba liderado por Robespierre, que era el personaje principal de los jacobinos, junto con Marat también. Esta época de Robespierre está caracterizada, ¿por qué? Por las levas. Las levas son el procedimiento para conseguir soldados, para una guerra. Francia había sido invadida por Austria, parte del ejército francés. Había chaqueteado y se había puesto de parte de los jacobinos, entonces necesitaban soldados. Hicieron levas, reclutamientos forzosos de gran cantidad de población. ¿Para qué? Para luchar contra los invasores. Se había una política de terror, que es el terror rojo o el terror jacobino. Todas personas sospechosas de ser girondinos, pues, encarcelados o si tenían un cargo de representación, eliminados. Por tanto, hay una pérdida de libertad de la población. Hay una ley de sospechosos. Cualquier persona sospechosa de ser girondino, pues, se las vería con la ley. Dentro de algunos aspectos positivos de esta época, no todo iba a ser aspecto negativo, evidentemente, pues tenemos leyes sociales. Una ley en la que se controlan los precios y los salarios. Porque es siempre época de crisis, los precios y los salarios suben. Perdón, los precios suben. En una época de crisis los precios suben en demasía. Suben los precios en demasía y los salarios se congelan. Entonces hay una pérdida de poder adquisitivo. La gente tiene menos dinero. Así que eso provoca protestas, críticas y desafección. También se da una distribución de los bienes incautados a los contrarrevolucionarios. Esos bienes, esas propiedades de los contrarrevolucionarios que han huido, pues, son puestas en subasta o entregadas también a personas pobres o incluso también a indigentes. Y también tenemos desamortización, venta de tierras de esclero. Entonces, a todo esto hay que sumar la instrucción obligatoria. Quiere decir, la educación obligatoria. Eran ideas, eran propuestas. No se llevaron a la práctica totalmente porque no había recursos. Siempre una cosa son las ideas, las propuestas, y otra cosa es cómo se llevan a cabo. Y para llevarla a cabo le faltan dinero y recursos. Que en aquella época existían pocos. Esta política de Robespierre y del Comité de Saberción Pública, esta política de recortes de libertades, que lleva a una posición de parte de la población. Pues, esa posición hace que haya un golpe de Estado, se vuelva a la zona, y el poder se ha controlado otra vez por elementos quirondinos. Y entonces pasaríamos a otra fase. Aquí tenemos estos cuadros, la ejecución del 16. Y estas son las guerras de la Convención. Bueno, también aquí pone guerras de la Revolución Francesa. Es lo mismo. Como Francia estuvo en guerra con diferentes Estados, con diferentes países. Siempre hay que buscar paralelismos en la historia. Cuando en 1917 se produce la Revolución Rusa, sobre todo la segunda fase de la Revolución, la Revolución de octubre, o noviembre para el calendario juliano, para los rusos, ese gobierno bolchevique, ¿qué hace primero? Lo primero que hace es declarar ilegal la deuda que tenía el gobierno anterior, la deuda que tenía con bancos y con países extranjeros. Cuando ocurre eso, ¿qué se desata? Un movimiento contra ese gobierno, porque quieren que esa deuda, los banqueros, los países, quieren que esa deuda sea devuelta. Si el gobierno trovochevique dijo que no quería pagar esa deuda, los países que hacen invaden ese país. Además, era un gobierno comunista, un gobierno que quería acabar con la sociedad, que la asista con la sociedad burguesa. Todos los países se unen contra Rusia. Hay una guerra civil-rusa. Parte de los rusos, parte de los rusos que son realistas, que son pro-monárquicos, que son más conservadores, se unen a estas fuerzas extranjeras que quieren acabar con la Revolución. En Francia se da la misma situación. En España, aunque no sea 100% igual, pero sí tenemos un aspecto que fue el comité de no intervención. Ese comité de no intervención fue establecido en Inglaterra, en Plymouth. ¿Y qué hizo ese comité? Pues estableció que a España no podían llegar armas de extranjero. España, la guerra civil, recordamos, el bando de la República y el bando de los sublevados, de los militares sublevados y el bando de los conservadores y elementos fascistas. Por un lado, los conservadores, o no, por un lado, los militares sublevados, sí recibían armas, tanto de Alemania como de Italia, fácilmente, pero el gobierno de la República no recibía armas de una forma cómoda. ¿Por qué? Porque submarinos, tanto alemanes como italianos, torpedeaban esa llegada de armas que eran compradas por el gobierno de la República a otros países. Ese comité de no intervención tenía que velar porque ninguno de los dos bandos recibió ese arma, pero el bando de Franco sí recibió armas. Así que diversos historiadores consideran que hay aquí una situación de perjuicio hacia la causa de la Segunda República, o sea, la causa del gobierno de la República. Siempre hay que tener paralelismos en la historia, pero sobre todo, Revolución Rusa y Revolución Francesa, ahí sí que 100% tenemos esta situación de cordón sanitario contra alimentos revolucionarios. Pasamos a la República Conservadora. El poder de Rubenspierre acaba. El poder de los escobinos se acaba. Y pasan otra vez los moderados, elementos burgueses más conservadores, pasan al poder. Entonces, ¿qué hacen primero? Anulan las leyes de los jacobinos. Todo lo que habían probado los jacobinos, fuera. Hay un retorno de los exiliados. Gente que había sabido fuera, por temor, represalia, a ser encartelado o ajusticiado, asesinado por ese terror jacobino, pues vuelve. Pero se da el terror blanco, que era el terror girondino. Bueno, los girondinos, los moderados, también hacen un terror. También van liquidando personas que eran afectas a estas causas de los jacobinos. Así que ahí se vuelve la forma. Otro gobierno, otra constitución, en este caso, constitución de 1795. Esta constitución, al ser más conservadora, el poder se queda en manos de un directorio. Y a su vez, el sufragio ya no es universal. Ya no vota todo el mundo. Ya no votan todos los mayores de edad. Bueno, hombres, ya no votan todos. Ya votan los que tienen ciertas propiedades. Los que tienen más dinero. Esto supone, si se recorta la cantidad de gente que puede votar, y esa gente son personas que tienen propiedades o tienen bastante propiedades, siempre cuando voten, preferirán que los gobernantes sean personas más moderadas, que defiendan sus intereses. Así que hay una especie de recorte de libertad. Este gobierno, esta república conservadora, tendrá oposición tanto de los realistas, de los que quieren que volviese la monarquía de los Borbones, ya no Luis de Izey, porque Luis de Izey estaba ya posesinado, pero que volviesen los Borbones, o otra casa real. Y también las casas populares, los Sanculot, los elementos jacobinos, que irían una vuelta a esa política anterior. Todo esto conlleva, lo vemos aquí abajo en Colón Naranja, inestabilidad política. También hay guerras contra otras potencias, potencias absolutistas. Estas guerras no acaban todas. Esas guerras hacen que la situación sea inestable, sea también de crisis económica. Todo esto lleva a Napoleón, al general Napoleón, José Napoleón, a dar un golpe de Estado. Perdón, he dicho José Napoleón, no era José Napoleón. Napoleón Bonaparte, ¿vale? Falla. José Bonaparte era el hermano, el hermano que estuvo de rey de España. Perdón, hay el lazo. Bueno, dentro de todo este proceso revolucionario, también tenemos el intento de mejora de las condiciones de las mujeres. Y ahí hubo varias mujeres que tentaron luchar por esta causa, por esta digna causa. Una de ellas, ¿cuál fue? Olímpia de Ude. Esta mujer estableció la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. En aquella época, las mujeres que accedían a cierto nivel cultural eran mujeres que venían de la burguesía, de la alta burguesía. Y se les daba esa educación para que encontrasen un marido y después de que tuviesen una buena posición social. No hay que ver la educación, en este caso de la doctrina burguesa, la educación de la mujer como simplemente un intento de mejora en sus derechos. Era como un barniz cultural que se le quería dar a la mujer. Era también tratada como una situación de vinculación entre familias. Hay que verlo también, pues el libro no lo establece, eso no lo menciona, y eso es algo sociológico. Siempre estamos hablando de finales del siglo XVIII. Una mujer que supiese hablar perfectamente, tuviese unas ideas, tuviese una capacidad de pensar, eso también daba a ese posible matrimonio, que eran matrimonios concertados la mayoría, eso también le daba una vitola de puntos, como que era algo más beneficioso. Gracias, pero aún así, gracias a estas mujeres, se consigue unas mejoras, se consigue una reivindicación de los derechos, una reivindicación de que la mujer pudiese votar. La mujer no podía votar, no pudo votar en ninguna época de la revolución francesa. El acceso al voto fue ya en el siglo XX. Así que vemos cómo la importancia de la obra de esta mujer, de la impiedad de Guguet, fue fundamental, porque sirvió también de estímulo, de referente a otras mujeres, otras pensadoras de los siglos XIX y del siglo XX. Hay que poner ya el hito cuando Clara Zetkin, que era una responsable del Partido Socialdemócrata alemán, esa mujer ya establece, el 8 de marzo de 1910, establece el Día de la Mujer Trabajadora. Ahí ya se pone el hito de la reivindicación de la lucha de la mujer por el acceso a una igualdad en las condiciones mujer y hombre y también al poder. Estas mujeres, como lo antes he dicho, tenemos aquí debates en Club de Mujeres, no, aquí abajo, en la imagen esta, y estos debates, pues eso eran mujeres de la alta burguesía, que iban a comentar situaciones, a hablar de los libros de los ilustrados y también a hablar de la desigualdad que sufrían unas con otras. Pero esta desigualdad era una desigualdad política, porque económica y social, estas mujeres eran de una clase alta. Así que la lucha era una lucha política, no era una lucha al principio de una lucha social. La lucha social llegará ya a principios del siglo XX. La lucha social de feminismo es posterior. Al principio es una lucha política, tanto a finales del siglo XVIII como el siglo XIX, lucha política, por alcanzar los derechos políticos y los derechos civiles. Más tarde, cuando ya se han conseguido, se da un paso más, que son alcanzar los derechos sociales. Con imperio Napoleónico. Antes hemos hablado como Napoleón da un golpe de Estado y se hace con el poder. Se crea el consulado. En ese consulado, él va a gobernar prácticamente con mano a hierro, con el apoyo de la burguesía. También tenemos que establecer la consolidación de los principios de los moderados, de los girondinos. Al ser nombrado consul, su gobierno es personalista, autoritario, gobierna con mano a hierro. ¿Qué pretende? Una estabilidad política, una reactivación económica. La situación del país, después de la revolución, después de esas guerras, era una situación bastante deficiente. Quería estimular esa actividad productiva para la mejora del país. También establece una centralización administrativa, las prefecturas, que eran provincias. La organización del Estado estaría basada en provincias. Este modelo fue copiado por España años después, siglos después, perdón, siglos después, años después. En 1833, Javier de Burgos establece la división provincial que tiene España hoy en día prácticamente en casi todas las provincias, salvo unas excepciones mínimas de capitales y que las palmas, bueno, que las canarias eran una sola provincia, tenemos hoy en día la misma división provincial que en 1833. Eso sí, ahí no lo hicieron. Bueno, volviendo a Francia, se establece esta centralización administrativa. Todo dependía de la capital, pero para facilitar el gobierno, para facilitar la administración a los ciudadanos, se establece en estas perfecturas. No hay una división de poderes en estos años. El poder ejecutivo es el mismo que el legislativo y prácticamente el judicial. Aquí el poder termina juntándose prácticamente casi todo en las manos de Napoleón. Y hay una limitación también de la libertad, libertad de prensa, libertad del incipiente movimiento obrero. A su vez, Napoleón, hay un fomento de la enseñanza mediante la creación de los liceos, de los institutos, esas escuelas lo que pretendían era crear una... aumentar la población que tuviese un nivel cultural para trabajar en la administración del Estado. cuando se crea este sistema de prefectura, hace falta personas que redacten, que sepan escribir, que sepan hablar, que sepan comunicarse, bueno, sepan de aspectos jurídicos también, ¿no?, para poder llevar a cabo esas tareas administrativas que se estaban implementando en Francia en aquella época. Hay también un acuerdo con la Iglesia, que es el concordato. Así que, el Estado se compromete a mantener económicamente a la Iglesia, pero sabiendo la Iglesia que el Estado era laico, el Estado no era un Estado, bueno, Estado laico, más bien, aconfesional, un Estado que no era... no venía... el poder de los gobernantes no venía de la Iglesia, que era un poder que venía del pueblo. Se establece también el Código Civil. Ese Código Civil prácticamente es el mismo del que tenemos hoy en España, con ligera modificación. El Código Civil Napoleónico supuso la base de las jurisprudencias en muchos países. Bueno, otra fase, el Imperio Napoleónico. Este Imperio empieza en... era cuando es coronado Napoleón en 1804, pero ya un año antes Napoleón ya inicia la conquista de ciertos territorios en Europa. ¿Cómo lo consigue? Pues mediante un gran ejército y también la importancia de las tácticas militares que aplicaba tanto Napoleón como sus generales. Eran brillantes militares. Gracias a esto se produce una derrota de las monarquías europeas. Acaban con esas monarquías. Gran parte de esas monarquías. Por ejemplo, España, España es invadida. Y pone a José I, o a segunda parte, lo pone Napoleón como rey de España. También con el trono de Alemania, con el trono de Westphalia, que también puso a otros hermanos allí a gobernar aquel territorio. Napoleón controla gran parte de Europa. Crea un gran imperio. Pero esta invasión supone un rechazo, un rechazo de los pueblos invadidos. En todos los países, tanto en España como en Alemania, como en la zona de Iliria, en la zona de la franja de la franja costera de Croacia, en el norte de Italia, en esos sitios había personas que eran los llamados afrancesados que eran partidarios de ese gobierno francés, de esa invasión francesa. Pero gran parte de la población estaba en contra de la dominación napoleónica, de la dominación francesa. Así que, tanto en Rusia como en España, hay una oposición visceral, hay una guerra de independencia contra esta invasión francesa. Finalmente, se ha derrotado Napoleón y la derrota en Waterloo supuso ya el fin del imperio napoleónico en 1815. Y se establece en el Congreso de Viena la remodificación, la reconfiguración del mapa europeo. Como herencia de esta revolución francesa, pues tenemos que la base de la democracia, de la democracia como la conocemos hoy, más o menos, como con la soberanía nacional, el poder viene del pueblo. La Constitución, ese marco jurídico que contempla medidas, contempla libertades individuales y cómo funciona un país, cómo se articulan los diferentes órganos de poder. Y también una igualdad ante la ley, igualdad ante la ley de las personas, hay una igualdad jurídica. En el antiguo régimen no había igualdad jurídica, había desigualdad jurídica. ¿Por qué? Porque los nobles tenían otros tribunales y el pueblo llano tenía un tribunal que seguramente lo iba a juzgar con más inquires. Es una época también de los códigos legales, del código civil, como antes lo hemos dicho, del código militar, de códigos que establecen una serie de normativas para el buen funcionamiento de la sociedad. Y la organización administrativa del Estado por provincia, que antes lo hemos mencionado, las prefecturas. Se establecen esas provincias como órganos de gobierno, bueno, como núcleos donde el poder central emanaba hacia esos poderes provinciales. Tenemos un cambio en la vida política. Surgen los partidos políticos al principio, no como partidos políticos de masa, como lo conocemos, porque esos partidos políticos de masa ya surgirán a finales del siglo XIX, sobre todo a principios del siglo XX. Pero aún así ya tenemos esa creación de los partidos políticos. el concepto de izquierda y derecha que nace de donde estaban sentados los moderados y los exaltados o los moderados o los girondinos y los jacobinos en la Cámara. Derecha, los girondinos o los partidarios más de la realeza. izquierda, los jacobinos o los sanculó o los partidarios más de avances en esa lucha contra el antiguo régimen. Y surge también la prensa, sobre todo la prensa política. Hay un cambio económico, un cambio económico brutal, un cambio económico importantísimo. ¿Con qué? Con el desarrollo del capitalismo y, consiguientemente, a su vez, el beneficio que tuvo la burguesía de ellos. porque se suprimen los gremios, esas instituciones que velaban por el cumplimiento en la elaboración de un producto y el acceso a un trabajo. Por ejemplo, para ser alfarero, pues había que ser hijo de alfarero, primero aprendí diferentes pasos hasta ser maestro alfarero y eso es por quien era aprobado por el gremio, el gremio de alfarero. A su vez, el gremio alfarero controlaba la producción, la calidad la cantidad de objetos que se producían. Así que se pone fin a ese control y se da la libertad de empresa. Una empresa podía producir todo lo que quisiese. También se eliminan las aduanas interiores. Esas aduanas, esos impuestos que pagaban los comerciantes cuando pasaban, usaban un río, pasaban a otro territorio, pasaban a otra área, a otro antiguo reino, pues tienen que pagar una cantidad. Eso supone un lastre para el comercio. ¿Por qué? Porque va incrementando el precio en el producto y mientras más impuestos, el precio es más caro. Entonces, el rendimiento al final no será tan grande y se produce un encarecimiento de cualquier producto que tenga que pagar esas tasas en las aduanas. y ya se establece un sistema de peso y medida, lo que conocemos como el metro, el gramo, metro, gramo, el centímetro, todas estas palabras surgen en aquella época, se unificaron. Y ya por último, hay una mejora en tanto la enseñanza como la cultura. Este estado laico quiere ser el que garantice el acceso a la educación de gran parte de la población, pero era en principio de alcanzar, no olvidéis, principio de alcanzar en política, una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es lo que se hace. Porque al final se hace lo que se puede hacer en función de los recursos que se tengan. Y por desgracia, esta educación no llegó a toda la población, pero ya es el primer paso con la creación de los liceos. Y para terminar, hay un fomento de los museos, como la creación del Louvre a finales de este siglo XVIII. Para terminar, esta imagen de la Grada de la Naranja, batalla en 1801, en la cual España junto con Francia vencen a Portugal y España conquista este territorio portugués.